Muy buenas noches, tengan todos ustedes la revista digital Poetas sin Fronteras y la red de poetas de Veracruz les da la más cordial bienvenida a este evento que es en homenaje a Gustavo Adolfo Becker. Lo importante en estos eventos es dar a conocer la obra de los poetas homenajeados con la intervención de ustedes, poetas de México, Costa Rica, Perú y Argentina que desafortunadamente la maestra Marta Díaz no puede estar con nosotros porque está enferma. Entonces vamos a iniciar con la señorita Angélica, pero vamos a dar lectura a la biografía breve de Gustavo Adolfo Becker. Originario de Sevilla, España, Becker nació el 17 de febrero de 1836 siendo su padre un célebre pintor sevillano quien lo dejó huérfano a los cinco años. Comenzó sus primeros estudios en el colegio de San Antonio Abad para luego pasar a tomar la carrera náutica en el colegio de San Telmo. A los nueve años quedó huérfano también de madre y salió del anterior colegio para ser acogido por su madrina de bautismo. A la edad de 17 años dejó a su madrina y a la buena posición que ésta le proporcionaba para viajar a Madrid en busca de su fortuna a través del campo de las letras que se le daba con facilidad. Bienvenida Angélica Heredia. Un gusto en tenerte Angélica. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. Puedes presentarte para que todos te conozcan y das inicio a tu participación. Claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Angélica Yurixi Heredia Pérez y estoy transmitiendo desde Guanajuato. Es un verdadero placer estar el día de hoy aquí con todos y pues el día de hoy vengo a compartirles la rima 25 de Adolfo Becker que dice así. Cuando en la noche te envuelven las alas de tul del sueño y tus tendidas pestañas semejan a arcos de ébano por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu dormida cabeza sobre mi pecho. Diera alma mía cuanto posea, la luz, la luz, el aire y el pensamiento. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios ilumina de una sonrisa en reflejo por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo. Diera alma mía cuanto deseo. Gloria y el genio. Cuando enmudece tu lengua y se apresura tu aliento y tus mejillas se encienden y entornas tus ojos negros por ver entre sus pestañas brillar con húmedo fuego la ardiente chispa que brota del volcán de los deseos. Diera alma mía por cuanto espero la fe, el espíritu, la tierra y el cielo. Bueno pues sin duda este fue uno de los poemas que más me gustó de él por eso fue que lo elegí y bueno realmente él tiene una trayectoria muy extensa. Nunca me imaginé que él hubiera sido pintor. Yo siempre creí que nada más se había dedicado exclusivamente a las letras y para mi sorpresa realmente se dio a conocer como bien lo decían. Este pues hasta después de su muerte y darme cuenta de que esta rima estaba dentro de un compendio que le robaron que se extravió y tener que volver a escribirlo desde memoria me resulta sumamente asombroso. Así es, así es. Bien. En vez que deseaba encontrar fortuna, lo acabundo fueron escases, por lo que se vio obligado a servir de escribiente en la dirección de bienes nacionales, donde su habilidad para el dibujo era admirada por sus compañeros, pero fue motivo de que fuera cesado al ser sorprendido por el director haciendo dibujos de escenas de Shakespeare. De este modo volvió Gustavo a vivir de sus artículos literarios, que eran entonces de poca demanda por lo que alternó esta actividad con la elaboración de pinturas al fresco. Tiempo después encontró una plaza en la redacción del Contemporáneo y fue entonces cuando escribió la mayoría de sus leyendas y las cartas desde mi celda. Bien, damos la bienvenida de Costa Rica a nuestro amigo Wagner. Wagner, adelante. Muy buenas noches, qué gusto volver a estar con ustedes acá. Un saludo, mi nombre es Wagner Madrigal Romero, soy poeta costarricense y una experiencia bastante maravillosa con un poeta que tuve una experiencia en mi época hace unos aproximadamente 25 años. Tuve un encuentro con este poeta donde en la clase de español estábamos analizando las rimas de él y jamás pensé yo que me lo iba a encontrar un poco más de 25 años después y tener que estar ante ustedes y el mundo entero leyendo una de sus maravillosas rimas. Y para mí, como anécdota, es una experiencia interesante. Siendo yo un chico, ¿verdad? En aquellos años noventas y hoy volverme a encontrar con este español de gran nombre en el campo del romanticismo y de la poesía en sí. Con ustedes voy a leer la rima número 15. El sendal flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, beso del aura, onda de luz. Eso eres tú, tú, sombra aérea que cuántas veces voy a tocarte. Te desvaneces como la llama, como el sonido, como la niebla, como un gemido del agua azul, en mar sin playas, onda sonante, en el vacío cometa errante, largo lamento del ronco viento, ansia perpetua de algo mejor. Eso soy yo, yo, que a tus ojos en mi agonía los ojos vuelvo de noche y día. Yo, que incansable como demente, tras una sombra, tras la hija ardiente de una visión. Muy bien, muy bien. Como legado para la literatura del mundo, Gustavo Adolfo Bécquer dejó sus rimas, a través de las cuales deja ver lo melancólico y atormentado de su vida. En el género de las leyendas, escribió la célebre Los Ojos Verdes, Las Ocas Cejas, entre varias. Escribió esbozos y ensayos como La Mujer de Piedra, La Noche de Difuntos. Dentro del consumismo o folclore español, escribió Los Dos Compadres y Las Jugadoras. Estamos por terminado el primer bloque y agradezco a ustedes su asistencia.